La tecnología va evolucionando a pasos agigantados. Desde hace unas décadas, los científicos han estado buscando construir un auto volador. Con el paso de los años, este invento tecnológico y novedoso se hace realidad. Tal como ha sucedido en el estado de Nuevo León, arribó el primer auto volador que representa el primer auto eléctrico autónomo aéreo con características propias. El EH-216 de la empresa EAN, que ayer voló procedente de China hasta el Palacio de Gobierno de Nuevo León, para su exhibición. El auto eléctrico autónomo volador, así lo llamó el gobernador Samuel García, es utilizado en China, Japón y Europa como taxidron, que llegó al estado, propiedad de la empresa mexicana Movilidad Aérea, dedicada a la venta, comercialización y operación del servicio con drones y equipos que permiten el traslado sustentable, ecológico y seguro. El vehículo será exhibido en la movilidad del futuro de América en CITERMEX, que arranca este 6 y 7 de junio. Cristina Lara, de la empresa Movilidad Aérea, distribuidora de ELAN México y Latinoamérica, informó que el dron eléctrico tiene una capacidad para dos pasajeros y soporta 220 kilos de carga, y es autónomo, es decir, con una ruta de vuelo programado, donde un piloto en tierra lo monitorea en todo momento, para que el vuelo se esté dando de manera correcta. La empresaria señaló, que en México, aún están esperando los permisos como operador, todavía no estamos volando en el país, la exhibición es estática, ahorita la expectativa es estar en Monterrey, haciendo los primeros vuelos aproximadamente a finales de julio o a principios del mes de agosto. La empresa Movilidad Aérea informó, que un viaje a bordo de la aeronave, cuesta 159 dólares por persona, a diferencia de otros vuelos panorámicos que rondan en los 400 dólares, por lo que según la empresaria, viene a democratizar el servicio, ya que en el caso de los helicópteros, se rentan en 2.400 dólares por hora. El dron de pasajeros puede alcanzar una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora, y puede volar hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar, pero por la categoría de vehículo aéreo, corresponde estar en 100 a 150 metros sobre el nivel de piso. El peso del equipo sin pasajeros y ya con las baterías es de 400 kilos, soporta 220 kilos adicionales para dos personas, y el precio ronda los 500.000 dólares. Tras abordar el vehículo eléctrico aéreo autónomo, el gobernador Samuel García manifestó que invitaron a la empresa para ver la posibilidad de que sea el estado de Nuevo León, el primer estado en América Latina, que autorice su uso como taxi aéreo. De igual forma, los empresarios chinos quieren que en México sea el país donde se inicie con la puesta en marcha de estos nuevos drones de pasajeros con servicio de taxi. En el evento recalcaron que México está creciendo muy rápido, y por ello es importante contar con estas nuevas opciones de movilidad en ciudades más pobladas, que sin duda alguna, ayudarán de gran manera al traslado de personal. Toma la palabra, Bernd Rohde, CEO de Italian German Exhibition Company México. En los últimos meses, Nuevo León se ha puesto en la mira internacional, y ha dado pasos agigantados para convertirse en un hub mundial de la electromovilidad del futuro. Sin duda, hoy podemos asegurar que Nuevo León es el estado mexicano que mejor ha aprovechado las oportunidades económicas que se han abierto con el New Shoring. Al espectacular inversión de Tesla para construir una planta de vehículos eléctricos en Santa Catarina, se han sumado recientemente decenas de anuncios de fabricantes automotrices que impulsan y buscan que la movilidad del futuro desde Nuevo León se lleve a una plataforma internacional. Empresas como Kia, Siemens, NEMAC, Ternium, Ibergo o ZF Group, por solo mencionar algunas de ellas. De esta forma, Nuevo León está acelerando el paso para convertirse en un referente en Norteamérica de cómo construir esquemas más sustentables, eficientes, seguros, inteligentes, pero sobre todo incluyentes de cómo transportarnos en el futuro. Por ello, es un gusto estar aquí en Cintermex para inaugurar la primera edición de America's Mobility of the Future, un evento de negocios que busca convertirse en el epicentro de las principales discusiones políticas, económicas y sociales sobre la movilidad del futuro. En esta primera edición, este Congreso y Showroom tiene claro el objetivo de incentivar el intercambio tecnológico, la generación de conocimientos y el desarrollo de negocios que ayuden a México a posicionarse como un actor estratégico de la transformación digital y la eléctrica en cuanto a la movilidad a nivel global. Como lo podremos observar en los siguientes días, impulsar nuevas formas de trasladarnos requerirá transformar toda la cadena de suministro de las industrias, como la automotriz, autopartes y camiones, así como una reconfiguración profunda de la infraestructura vial y el rediseño de nuestras ciudades. Sin embargo, también es importante precisar que la movilidad del futuro, que a pesar de todos los automóviles que tenemos hoy en día en las calles, debe de concentrarse más en las personas. Son los habitantes de las ciudades quienes requieren de formas interconectadas e intermodales para trasladarse de forma eficiente e inteligente, ya sea en bicicleta, automóvil, camión, metro o tren. No podemos perder de vista que la movilidad del futuro se construirá de la mano de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, como la automatización, la digitalización, la inteligencia artificial, la red de 5G o el Internet de las cosas. También serán fundamentales las energías renovables y los combustibles verdes para edificar opciones de transporte cada vez más sustentables y circulares. Desde nuestra perspectiva, si realmente queremos consolidar un futuro más sustentable, seguro y eficiente, crear espacios para el intercambio tecnológico, la generación de conocimiento y el desarrollo de negocios en el sector de la movilidad es indispensable. Por ello, America's Mobility of the Future contará con un robusto programa de conferencias y paneles de discusión en el que expertos nacionales e internacionales conversarán sobre infraestructura y mejora de caminos, gestión de flotas, movilidad de última milla, manufactura inteligente, conducción autónoma y redes carreteras interconectadas y, por supuesto, inteligentes. En ese sentido, quiero agradecer el respaldo de todos nuestros aliados como el Gobierno de Nuevo León, Nuevo León 4.0 y el Clúster Automotriz de Nuevo León por haber unido esfuerzos en una verdadera triple hélice visionaria para llevar a cabo este evento. Además de todos nuestros aliados en representación de la Italian-German Exhibition Company, me gustaría agradecer y reconocer especialmente al Gobernador Samuel García Sepúlveda por apoyar incondicionalmente este evento y, sobre todo, a esta industria, por impulsar con su liderazgo las inversiones que convertirán a Nuevo León en un gran hub mundial de la electromovilidad. Muchas gracias, Gobernador. Para cerrar mi intervención, me gustaría señalar que el porvenir de la movilidad debe de ser nuestra prioridad. El transporte, como el cambio climático, serán las grandes agendas de la humanidad hacia el futuro. En este momento necesitamos que más actores se unan a los esfuerzos globales para promover sistemas de transporte sustentables. Es nuestra responsabilidad ayudar a México a insertarse en la senda de la electrificación y las ciudades inteligentes. Pues, como diría el cineasta y actor Woody Allen, tenemos que interesarnos más en el futuro porque es el lugar en el que pasaremos el resto de nuestras vidas. Mucho éxito y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!